1, 2, 3, 4 Y esto es el sonidito Para bailar San Rosito Goise 1, 2, 3, 4 Y esto es el sonido Para bailar San Rosito Goise 1, 2, 3, 4 Y esto es el sonido Para bailar San Rosito Goise Sigue revuilando, sigue revuilando Como dice 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ¿Y qué dijeron? Eso se acabó No, y esto sigue 1, 2, 3, 4 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!